En los últimos años, el aumento de los ciberataques ha hecho que la seguridad se convierta en una de las principales preocupaciones de los usuarios. Para evitar que los intrusos tengan acceso a los dispositivos de tu red y a la información privada que almacenan, es esencial proteger todas las conexiones que se establecen a través de tu Wi-Fi. Hoy en día utilizamos los servicios en la nube para almacenar y compartir datos o guardar copias de seguridad de nuestros archivos. Si quieres mantener a salvo esta información, AVM te ofrece MyFridge, una solución que almacena los datos en tu router o en un dispositivo USB conectado a él. Establece una conexión segura mediante un túnel VPM para que tus datos estén fuera del alcance de cualquier intruso. Si quieres acceder de manera remota a tu red doméstica, gracias a una VPN o red privada virtual, puedes hacerlo de forma segura. Los routers de AVM te permiten configurar una red privada virtual de forma sencilla. Emplean el estándar de cifrado AS para prevenir el acceso de atacantes y evitar la descodificación de los datos enviados. Además, integran la tecnología IPStack, una protección adicional que funciona como un cortafuegos de Internet.